Como en el colegio, mami si te llamo es pa' poder hacer Dime cuándo va a movernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo va a movernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Vamos a repetirlo, te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo y lo que vivirlo Si lo subimos, mami, tienes lo que disminuirlo Cuando te vamos, vengo pa' comernos